Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se han confirmado los peores pronósticos. Lesión grave de Gerard Piqué en la rodilla que le va a dejar fuera de los terrenos de juego unos 4 o 5 meses. Desde mi canal le deseo una pronta recuperación. Y volviendo al partido de ayer, estos jugadores del Barcelona volvieron a reírse en nuestras caras. Volvieron a vacilarnos. Pasividad absoluta, cero intensidad, no meten el pie, no corren en el campo. El único equipo que yo he visto que quería ganar el partido era el Atlético de Madrid. Y el Barcelona, deambulando en el campo, pues, y dando pena, dando pena sobre todo. Sobre todo la imagen, buen resultado. Tú puedes perder por 1-0, 2-0, 3-1, lo que sea. Pero la imagen es lo que más importa, sobre todo en los grandes equipos como es el Barcelona. Estos jugadores con la masa salarial más alta del mundo. Los mejores pagados del planeta. Que, por cierto, no quieren bajar el sueldo. Ojo, no quieren bajar el sueldo. Que, pobrecitos, si bajan el sueldo, a lo mejor no van a llegar a final de mes. Con lo que está cayendo en España y en el mundo, estos millonarios, si bajan el sueldo, a lo mejor no van a tener para pagar la luz o el agua. ¡Qué barbaridad! Ya está bien. Ya está bien de vacilarnos, de reírse en nuestras caras, de faltar el respeto a los socios y aficionados. Yo me siento avergonzado de estos jugadores. Pero no solamente con su actitud dentro del campo, sino también fuera. Estoy esperando minuto a minuto que llegue un nuevo presidente con personalidad para que ponga rectos a estos jugadores. Porque, sinceramente, están en el mal camino. Y no merecen llevar este escudo. Que es lo más grave. Y ahora vamos a la noticia bomba de hoy. ¡Atención! Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Ronald Koeman está fuera. Dos de los máximos candidatos a ganar la presidencia del Barcelona ya tienen decidido cesar a Koeman en el próximo mes de enero. Sin duda, una noticia sorprendente. Yo, sinceramente, pienso que Koeman ha empezado bien, pero se le está se le está viendo un poco el plumero. Se le está viendo que no está tomando decisiones que debería tomar un entrenador con personalidad. Ayer, por cierto, su imagen en el banquillo con el Barcelona hecho una pena viéndolo de bajón que sin transmitir absolutamente nada me recordó a Valverde. Sinceramente. Estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvides suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!